¡Largaron! Segundo repechaje, gran polla de potrillos, ciudad de Curuzucuatía. Asoma al frente por el lado exterior de la pista el 5 último a Mordán. Rápidamente pasa a comandar por el lado interior de la pista el 4 a Mordán. Se filtra por dentro el 17 empeñosos van. Más abierto viene cargando y por el lado interior de la pista el 4 va a Clicuabar. 50 metros finales, domina por el lado interior de la pista el 4 a Mordán. ¡Largaron! Segundo repechaje, gran polla de potrillos, ciudad de Curuzucuatía. Curuzucuatía asoma al frente por el lado exterior de la pista el 5 último a Mordán. Rápidamente pasa a comandar por el lado interior de la pista el 4 a Mordán. Se filtra por dentro el 17 empeñosos van. Más abierto viene cargando y por el lado interior de la pista el 4 va a Clicuabar. 50 metros finales, domina por el lado interior de la pista el 4 a Mordán. Aquí llega poca gente, hay tres leguas del poblado, hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo catorce hijos y ya me fijo en la patrona, anda panzona, mi hecha mamanda en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir?